Pueblo en marcha que busca su destino, libre, fraterno, solidario, para siempre cantor. ¡Nike Chamigo! ¿Cómo ando, don Julio? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Para mí es un gusto poder estar charlando con ustedes. Estamos acá con los tais, un día sumamente frío. Sí, bueno, ahora llegó el frío grande para todos lados. Pero bueno, contento de poder estar charlando con ustedes. Bueno, nosotros también contentos, Julio, y sabiendo que estás próximo a venir con la gran familia de Imaguare a Posadas el próximo 6 de agosto, ¿no? Bueno, sí. Felizmente para nosotros vamos a poder celebrar este perículo de presentaciones de los de Imaguare con nuestro lógicómetro. Viva el samané, grabado totalmente allí en la ciudad de Posadas, con los amigos de Maseo José, con toda la gente que hiciera enseñar. Así que para nosotros es una gran alegría poder compartir con el público de los posadeños. Y más también contar con la presencia de mis amigos, como el caso de Marmán Truñez, que son parte de esta grabación. Y van acompañándonos también de esta noche en línea. ¿A dónde arranca la historia de los de Imaguare? Bueno, Imaguare arranca allá por el año 1977 con el gringo Joaquín Cervidán. Y inauguramos este andar de Imaguare. Y bueno, a partir de ese momento empezamos a desarrollar nuestra tarea científica de la ciudad de Correa. Para empezar a desarrollar tanto fue al marco de la edición. Y así que esto es un encuentro con mucho cariño. Que al poco de atrás de los de Imaguare, creo que un año o dos años, tuvimos ya la posibilidad de estar haciendo un recital allí en el Montoya. Gracias a los buenos oficios de nuestro amigo Hugo Ares, que gentilmente nos preparó el camino para que los de Imaguare pudiéramos estar ofreciendo nuestro recital en ese lugar tan querido por nosotros ahora y por la gente siempre. También quiero recordar de ese momento a un gran amigo como lo fue Carlos Correa, con el que tuvimos muchísimos momentos de esposo, compartidos, de charlas, de recuerdos, de historias, de chamomé y de muchas otras cosas también. Así que aquí arranca los de Imaguare, que después se presenta en el ámbito regional, con los mismos integrantes de una semana de 25 de años. El maestro Bruno Mendoza estuvo 30 años, Fabio Superior también, y Juan Satúo estuvo 20 años en el grupo. Bueno, después de la última etapa, ya con la presencia de Nicolás, tenemos un grupo más joven, ¿no es cierto? Donde hay una, ¿cómo es? Un espacio de grupo de muchachos de Chapo que están tocando en el de Imaguare. Así que ese era un poco el resumen de los 146 años de 2009. Allá desde el 5 de julio de 1977, pasamos por todos los momentos de nuestro país y llegamos con felicidad a este momento recente y recitando. Viva el chamomé, allí, en el comés, en la sala del día de Montoya. Así es, el próximo 6 de agosto. Viva el chamomé y qué pucha nos va a vivir el chamomé en la historia larga de los de Imaguare, que además ha tenido la oportunidad enorme de compartir historias y sentirnos todos tan bien representados por ustedes en el escenario. El auténtico sentir, la auténtica manera de ser del pueblo y el público chamamesero, que claramente se ve identificado en sus letras, en sus canciones, a través de estos largos años de los de Imaguare. Julio, ¿qué significó el padre Julián Zini para ustedes y para la historia de Imaguare también? Bueno, con el padre Julián Zini nos conocimos en el escenario, allá por la comienza de la década 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 de la década. Y nosotros éramos músicos andalieros, así que el amor al chamomé juntó y nos tuvimos que hacer un hermoso trabajo. Primero, compartiendo con nosotros un grupo que se llama el centro de Pariúre, donde estaba el padre Julián, el ministro Ezequia, Carlos Núñez, Pedro Gómez y quién le sabe. Este grupo normal, el año 1875, el año 1876, el año 1877, ya fundamos los de Imaguare. Siempre con la poesía del padre Julián Zini, como columna vertebrada en este grupo. Entonces fue la primera década de los de Imaguare, donde los de Imaguare cantaron casi inclusivamente la obra. El arte Julián. Bueno, después los de Imaguare, el tipo de composición de la receta, y para eso continúa. Esto, pero parece que esto es un hito fundamental en la historia de los novios. Soy leyenda que renace cada nuevo amanecer. Soy el grito de la tierra y es mi lengua abañe. Soy la voz del horizonte de las noches en los tapés. Soy el grito de una raza y es mi nombre, Chamamé. Julio, viva el Chamamé. Es un espectáculo que lo van a presentar el próximo 6 de agosto aquí en el Montoya, en Posadas, y que edita o reedita toda la historia de los de Imaguaré. ¿Qué temas o qué especial va a encontrar la gente en ese nuevo espectáculo que están ustedes gentilmente invitando aquí en Posadas, en el Auditorio del Montoya? Bueno, hay temas que son emblemáticos de los de Imaguaré, que nosotros lo hemos grabado nuevamente porque las versiones que están grabando son antiguas y entonces pensamos que el público tuviera una versión de tiempo de los de Imaguaré con la música que puede sonar todo el grupo en este momento. Y por eso grabamos con Padre que tiene el vino y la vida del alma. Pero después hay temas nuevos que tienen que ver con la autoría de tiempo. Por ejemplo, un poema que compuse para despedir a Ramona Galarza. También un poema de un amigo de aquí de Certeán, que se llama Roberto Román. La canción se llama La gloria que es falta. Bueno, después tenemos también una canción muy tierna que yo compuse para la mascota de mi casa. Mira. Que son acompañados por los hermanos Núñez. La canción se llama Moro Pisa y Té. Son los nombres de nuestras mascotas. Bueno, y así se podría estar todos los niños célebres. Y va a ser los negros, por supuesto que es un tema que ya lo estamos cantando. Pero creo que es que es una cosa diferente en esta presentación. Bueno, y para la despedida, nuestro programa de televisión donde también vamos a compartir esta entrevista. Se ve en la Patagonia Argentina por Azul Media Televisión, en Corrientes y en el Chaco por T5 Satellital, por TCD y por los canales de Flow. Y por supuesto, como siempre, acá en la provincia de Misiones. Así que para la despedida, yo le voy a dejar a usted la libertad absoluta. Si son palabras, son palabras. Si es un poema, es un poema. Pero que usted pueda dirigirse a todo el público que gusta, que quiere de Inmaguarea. A todos los que vamos a ir a compartir seguramente también este espectáculo aquí en Misiones. Y a tantos otros que no están en Misiones, pero que a donde ustedes van, los van a seguir, los van a escuchar o van a preguntar y van a buscar en sus redes sociales para poder ver cuándo van a estar en su ciudad. Bueno, aprovecho para comentarte que nosotros vamos a estar el 2 de agosto aquí en Buenos Aires, por eso es porque a la presencia de este momento aquí haciendo un poco de prensa. El 2 de agosto, el 3, el día siguiente, vamos a estar en Santa Fe. Y el 4, vamos a estar creando 3 floreos de Pará. Es un poco de sitio, ¿no es cierto?, para estar después, pues de posada, por supuesto, vamos a estar presentándonos en la región. También vamos a estar en el complejo viral de la presencia. Así que así se completó un poco esto que está aquí a restaurar, ¿no es cierto?, para presentar en los lugares de cada provincia nuestro espectáculo que viva el Chihuahua. Y la despedida, bueno, para todos los amigos amantes de la poesía, esto que pertenece a un poeta argentino, algo cantando en el viento, y no solo por lo tratado, sino por el mismo modo, el viento no va a cantar nomás. Yo soy salida por el viento y es el paisaje que va. Me gusta andar en el viento y es porque me gusta andar empujado por los dueños, empujado a los demás. Yo sé que me empujo solo, y hay que me empujar a hacer eso. Tuve un amigo así cerca, corazón de Palomar, me dio un viento en los ojos, como los cargos pasados. Ellos no saben que al viento nadie lo puede apagar. Y la piedra es bien, el viento que ha orientado el arenal. Los muros son solo viento, que el viento se llevará. Ando cantando del viento, y no solo por cantar, armando tejerones. Gracias Julio, que Dios lo bendiga a usted y a toda la familia de Los de Imaguaré. Y el próximo sábado 6 de julio, en el Auditorium del Montoya, Los de Imaguaré, Viva el Chamamé. Soy leyenda que renace cada nuevo amanecer. Los de Imaguaré, presentan Viva el Chamamé. Nuevo disco, en concierto, vuelven a brillar en posada. Sábado 6 de julio, 21 horas. Auditorium Montoya, música, canto, danza, y una gran producción artística. Los de Imaguaré, sábado 6 de julio, Auditorium Montoya. Puntos de venta, en Boletería del Montoya. Binomio, Santa Fe 1980. Y a través de Ticketway.com.ar Y ha de cantar para el mundo, su canto de libertad.